No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que un rato con aquel viene con sus coseros, ¿verdad? diciendo... tontera ¿verdad? me preocupa mucho cuando el marido iba diciendo tontera, ¿eh? así es guau ¿y cómo está tú? ¿se lo dio mi comadre? No, 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 no. No, 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 no. Ese se me hace que el saco lo llevaba a la niña de mi papá de Carlos. El comitito es un agarrón. Se me hace pegar. Es un monito que me hace pegar. Ya tiene un monito lo, 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 oso. Oso, lo, oso, lo, oso. Un momento. Un momento. Es un mantez. Una gatita para ti. Es lo que ocupa. Y así. Y así. Y ahora pasaron la niña porque nací. Era más que regaló la niña. Aguasito. 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 ¿Quién? ¿Estás dormido? No. No, usted dice. Estoy cerrado con el loco ni no. Ándale. No bailo por acá, no te quiero bailar. No bailo por acá, no te quiero bailar. Es el maestro, el maestro de Marlito. ¿De quién? El maestro. Lo está estudiando. Está entrenando. Mira, lo llevamos a donde se ve la hamburguesa. Es un plebe, ¿cómo tuvo el plebe? Este lo defendió. Este lo defendió. Y el marito de Verde le empezó a aplaudir. Así, así, así. Peleando con él, con el otro plebe. Ese, por ahí los regalos, ahí para que se maneje. Me van a morcir. Por qué? No, no le dio algo. Acá el recinto. Es mío. Es mío. Es mío. ¿Qué te dice la reciclina para acá? Para la cocina. ¿Sabe la cocina? Si te ayudan a estar a la mitad y a la... ¿Vas a querer o no? ¿Vas a querer o no? ¿Vas a querer o no? Ayer, 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 ayer. ¡Papá! Ya se estaba durmiendo, ¿no? ¡Mamá! ¿No cierres el otro? A ver... ¡Mamá! Venga pa' acá, a ver... Venga pa' acá... ¡Mamá! 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 ¡Pase al pared y yo ¡Pozo! ¡Mamá! 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 ¡Ahí está cortando! Ahí está... ...es un portavisnato y había hombre hecho para hacer un portavisnato y una ciudad de adictos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.